hola amigos de fotovice bienvenido a este nuevo vídeo antes de uno ser un buen ciclista es un buen peatón y antes de ser un buen peatón usted debe ser un buen conductor hoy estamos aquí con daniel estamos enseñando técnicas defensivas de conducción vamos a hacer o a simular que el carro se le debe dar la u en un espacio estrecho entonces lo vamos a hacer con una cierta situación de estrés vamos daniel se le apagó el carro y están que le pitan se le apaga el carro al chino vea hasta que hace trancón esto es lo que pasa cuando uno es novato y tiene que trabajar bajo presión vamos a dejarlo trabajar sin ruido vamos daniel eso suavecito no hay nadie y se le apaga entonces algo pasa algo para tiene que sacarle el clutch suave y hay un punto de contacto en donde ya se va a pagar y yo debo acelerarlo como la llanta está doblada hacia un lado después tengo que acelerar lo más mire la llanta está doblada de un lado pero no pasa nada muchachos esto es ensayo de error eso hágale pues daniel hágale 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 mi hijo hágale se le apaga se le apaga el carro bueno daniel quiere que lo haga yo no bueno hágale pues daniel pero lo va a mandar más el chino está nervioso y no es por mi culpa de pronto es por la cámara pero no a eso se trata la vida pues le cojo dale pues daniel aceleró un poquito listo ahí hágale pues vamos a ver vamos a ver se le apaga el chino porque no sé no vamos a hacer cortes comerciales porque esto lo es de esto se trata de esto se trata venga a ver que más o menos está haciendo mal el pelado saca el clutch y acelérelo lo está lo está sacando muy rápido y no lo está acelerando lo está acelerando tanto correcto entonces vamos a ver aquí el ensayo de error hágale pues mi hijo esto es academia del boni academia de conducción del boni a ver a ver eso acelérelo 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 eso acelérelo y acelérelo pero por qué hijo de puto el chino de pronto está no churitica manejé el chino manejó ya manejé harto ya no échelo para el frente para que la gente crea que usted manejó listo ya para el frente sáquelo normal sáquelo pero no tiene freno de mano no tiene nada señor el perro que está debajo eso es que no me va a pasar vamos 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 pues hágale daniel acelérelo eso entonces le vas a primera sáquelo y acelérelo acelérelo sin sacarle todo el culo y putas vamos a hacerle una demostración de lo que debe hacer daniel a ver hágale daniel y acelérelo acelérelo eso ahí se fue el chino vea se fue normalito ahora péguelo allá péguelo eso el cabrilla cabrilla toda la cabrilla toda 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 cabrilla toda cabrilla toda cabrilla no siga siga del déle más le déle 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 y se apagó entonces déle hágale es más de hecho no to da hecho nada más No, hágale, hágale Que eso está lejos, está lejos, está lejos Dele, dele, dele No muchachos, esto es Esto es de paciencia, ¿no? La conducción es de paciencia Hágale, acelérelo No lo va a coger a botes, fresco, acelérelo, acelérelo Tiene que acelerarlo Listo, ahí, frenelo, eso Listo, acelérelo, acelérelo Acelérelo, acelérelo, acelérelo Suéltelo el clutch Siga, 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 siga Siga, siga más, siga más, siga más Siga más, siga más, siga más Ahí, ahora aquí, frenelo No le va a acusar que está lejos, güey Ahora sí, antes, antes de Antes de prenderlo, echen el cabrillazo Para la izquierda, toda, toda Toda, toda, toda esa cabrilla, toda Toda, 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 eso, hágale Hágale, mi mamá, aquí mire, ya la rueda Movió, ahí está moviendo, ahora Préndalo Ahí ya creo que tiene la reversa puesta Y eso, dele, dele, fresco, dele Acelérelo, acelérelo, fresco Dele, 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 dele Dele más, dele más, dele más, dele más Más, 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 fresco Más, otro poquito más Ahí sale, güey Otro poquito más Bueno, ahora, antes de meter Toda la dirección hacia la derecha Toda Toda, 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 toda Hágale, el chino está haciendo aquí más fuerza Mancuerna, hágale pues Ahí estamos moviendo la dirección Toda, toda hacia la derecha Listo, toda Se fue El chino se fue ¡Eureka! ¡Mudimos! Amigos, no hay nada imposible Solo es falta de práctica Ahí vamos, el chino, listo Segunda Listo Segunda, eso Ahí Eso, ahí vamos, vea El chino está ahí Eso Lo logró, lo logró, lo logró Eso, dale, primera Esa vaina Es un video largo pero Constructivo el video Listo, segunda Como uno se caga de susto Pero es ni no manejar Dale, pues eso Es que se imaginan un trancón Un trancón, papi Ya le hubieran culo Ya me hubieran culo Es que ¿sabe qué? Pelado, bájese Yo le hago eso Sí Toma Qué pecado, marica Ahí va el chino bien Y pues nada, muchachos Sé que esto no es un video Que uno acostumbra hacer Pero esto Edifica Construye Y mejora la sociedad Espero el video les haya gustado Ticalos, voy a hacer uno De conducción defensiva Pero dándole duro O sea, rap Chao amigos